Pero que buena noche, estuvo genial la fiesta neonasi que no se repetirá jamás, pero porque estoy hablando solo una tocata punk, vaya esta noche si que está muy movida pero será bueno hallararme a unos cuantos ayolpes. Y esa es la clave para no salir y golpeado del mosh pit, quieres que te diga como salir vivo de una avalancha. Ahora me tengo que irme lo puedes decir mañana Claudio. Está bien mi él te veo mañana. Conche tu madre mi cauefa. Ahí te di tu merecibo panquie de mierda. ¿En dónde demonios estoy? Bueno creo que es un limbo, le voy a preyuntar a ese trasero.